Son todas las que te quieren de jefe, pero si el pato llega bien crudo y llega con tres caguamas, vamos a pintar juntos, lo devolvemos Patricio, y las caguamas, se las decomisadas, se las quito y ya vete cuando te las tomas, yo cuando las tomo, pues soy el jefe de la tribu, el gran jefe tiene que extenderle los honores al gran jefe de la tribu, ojalá yo fuera chaca y, esta debe que se pongan los vantes dice, cuando quiera, si te voy a los vantes con el, fácil, no me imaginas que es el marido de Donia Labra, estás en vivo, te están viendo 55 mil personas, te están viendo ahorita, ah pero hay muchas en vivo, te va a escuchar el marido de ella, Donia Labra, ojalá, pero hay muchas, hay muchas, ah no, es mi hermano que estaba aquí, te dijo, ay que no apuesto, ay como me quiero, ajá, va viejo, mira, se la está tomando, ay, 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 miramos a las víboras que son venenosas, dámate otro verso, a poco si dijiste así, wey, que así digo como Jotito yo, no, no, no le creo, yo creo en, yo creo en yo mismo, me creo yo mismo, no creo en las personas, ay, ay, aguas, 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 porque ahorita van a la flecha todo lo que da, aguas, aguas. Sí.